cambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido, seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Mi nombre es Hilario Salas, mi infancia transcurrió en el campo, me crié en Navarro, mi madre María del Carmen Dairó era de Navarro, mi padre Juan Carlos Salas de Buenos Aires, estoy casado con María José Rey y tengo dos hijos, Juan Hilario, Juanito de 12 y Teresita de 10. Mucho gusto saludar a Hilario, ¿cómo estás? Hilario, buenos días. Hola Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por prestarte este juego. Bueno. Muy amable. Tengo tres hermanos también, Alfredo. Bien. Pablo, Luciano y Leandro. Pablo, Luciano y Leandro, muy bien. Esa es tu familia. Que por otro lado es muy conocida en Navarro, por el lado materno digamos, es una familia tradicional de Navarro, y por tu padre hace muchos años también es muy conocido aquí. Sí. ¿Cómo estás, Hilario? ¿Cómo estás transcurriendo este final de año tan particular, este año tan difícil, tan diferente? Sí, un año particular, sin duda, con muchas dificultades, pero bueno, acá estamos ya en la parte final, esperemos que el año que viene tengamos algunas soluciones, que se va a venir con el tema de la vacuna, o de qué manera, pero que sea distinto este año. ¿Cómo crees que hemos hecho este recorrido? ¿Hemos acertado el camino? ¿Se tendrían que haber hecho otras cosas? ¿Cuál es tu mirada? Mirá, ¿en qué sentido decir? Digo, esto de la cuarentena total, de cerrar totalmente al principio, ¿cómo se manejó eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que fue un error? No, al principio me pareció acertada la cuarentena, y después también poco a poco, progresivamente, se fueron habilitando algunas actividades, que creo que también estuvo acorde a las necesidades. Después, juzgar los tiempos, si se demoró demasiado o no en abrir algunas actividades, y es difícil saberlo, ¿no? Cuando hay un tema sanitario y hay un enemigo invisible. Claro, un enemigo desconocido, además. Sí, yo siempre dije, viste, que se converta en todos lados, y una cosa es conversarlo tomando un café, y otra cosa es tomar la decisión. Claro. Y que dependa de la decisión que estás tomando vos. Naturalmente, es muy difícil. Así que yo no voy a juzgar a la decisión que estás tomado en un año como éste. Entiendo, pero la impresión es que, bueno, que se hizo lo que se pudo, y que cada uno de nosotros pudo también empezar a hacerse cargo responsablemente de lo propio, ¿no? Sí, sí, eso puede llegar a ser una gran enseñanza que nos queda, ¿no? Sí, yo creo que justamente estamos ya transitando la nueva normalidad, todo parece indicar que durante todo el año vamos a tener que bancar esta situación todo el próximo, pero claro, cada uno de nosotros deberá adoptar una actitud diferente y responsable, ¿no? Ante la situación, así que nos tendremos que hacer cargo. Es una enseñanza, indudablemente. Sí, 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 sí. Seguramente, es parte de la enseñanza. Es parte de la enseñanza. Y en el plano laboral, ¿cómo te afectó esto? Mira, a mí en el plano laboral no me afectó prácticamente. Yo, en mi profesión de base es ingeniero de neurónomo y pude seguir recorriendo los campos normalmente, por ser una actividad esencial. Y después con la pyme de láctea que tenemos, también, digamos, son alimentos, o sea que no nos afectó demasiado, salvo el mercado. Claro. Y allá por marzo, abril, fue muy complicado. Ese parate tan fuerte que hubo fue un momento difícil, ¿no? Bueno, digamos, la actividad quedó en un 20% de lo que era en el febrero. Sí, sí, cayó todo, cayó todo de un modo estrepitoso. Sí, exactamente. Y, bueno, ¿cómo proyectás lo que está por venir, desde lo personal, desde lo laboral, o creés que hay que esperar a ver cómo van transcurriendo las cosas? Yo soy optimista, Alfredo, y siempre pienso que, digamos, tener o exceso de futuro no es bueno porque no te podés conectar con el presente y lo que te despierta es ansiedad, estrés y agrava las cosas. A ver, a ver, qué interesante esto que decís. Un exceso de optimismo mirando hacia el futuro no te permite ver el presente. Qué buena frase, ¿eh? Sí, un exceso de futuro, digamos, cuando estás pensando mucho... Sí, sí, entiendo, entiendo. En lo que viene no estás, no se foca en lo que estás haciendo ahora y eso es malo, es malo para la salud, es malo, digamos, que genera ansiedad, que genera estrés y dejar de estar haciendo lo que tenés que hacer en este momento. Entonces, está muy bien planificar, mirar para adelante, pero en un momento tenés que dejar eso y hacer foco en lo que estás haciendo ahora, ¿no? Sí, sí, se entiende. Dicho eso, digo, bueno, las cosas van a estar bien, digamos, nosotros acá tuvimos la, no sé si la ventaja, pero en Europa siempre el problema empezó antes y lo fuimos viendo. La segunda ola está allá y esos seis meses de corrimiento, digamos, entre épocas, también hace que sean seis meses de avance en la ciencia, digamos, para que puedan sacar la vacuna y cuando lleguemos a nuestro otoño, digamos, creería que vamos a tener más soluciones, por lo menos con la gente que está más comprometida, ¿no? Los pacientes de riesgo que le dicen. Viste que ahí va ahora una discusión de, yo, sí, yo acepto la vacuna, otros dicen, no, ni loco, porque me hace un pelo verde en la oreja, ¿vos tenés una posición tomada respecto de la vacuna? Mirá, yo no tengo una posición tomada, yo lo que hago siempre es, lo hago con mi trabajo, con la parte profesional, todo lo que trato de decir o transmitir, que tenga fundamentos científicos, digamos, que tenga un testeo estadístico o que haya pasado los controles, que tenga que pasar. O sea que eso es lo que te puedo decir, si sale una vacuna y está aprobada... ¿Y confías en el ANMAT? ¿Cómo? ¿Confías en el ANMAT? Porque también está el tema de la confiabilidad de los controles. Sí, bueno, por supuesto. Por eso ahí puede haber publicaciones ligeras o publicaciones con una base más científica. Yo desconozco bien cómo es la aprobación de la vacuna, por eso no te puedo decir si confío o no, pero... Está bien, está bien. Pero básicamente es eso, no hacer las cosas apresuradas y ver que tenga el fundamento científico, digamos, que se puede utilizar. Ahora, hay 300.000 vacunas y mañana te dicen, vacunate, ¿qué hacés? Mirá, yo no tengo enfermedades preexistentes y tengo una edad que no la estaría necesitando. No la estás necesitando, o sea, pasás. Claro. Está bien. Pero si fuese que tuviese algún problema, no sé si lo haría, la verdad que no lo pensé. Está bien, bueno, bueno. También están, digamos, lo que hablábamos al principio de la conversación, ¿no? Los cuidados personales, si el virus realmente pasa de persona a persona y si no tiene dónde pasar, termina su ciclo y se muere, o termina su ciclo, mejor dicho, estaríamos resguardados. Por eso es tan importante los controles, ¿no? El distanciamiento, el tapabocas, la higiene, bueno, todo lo que venimos escuchando. Sí, sí. Las medidas básicas de cuidado. Sí, sí, totalmente. ¿Puedes contarme algo de tu familia, por favor, de tus hijos, de tu mujer, de cómo ha sido tu recorrido familiar? Mirá, mi recorrido familiar, si querés te cuento. Yo, bueno, mi infancia la tuve, mi padre trabajaba en Los Nogales, hasta un campo que estaba a 10 kilómetros, y yo vivía ahí hasta los 11 años, muy rápido te lo digo, hasta los 11 años, nos venimos al pueblo a vivir y a los 19 años me puse de novio con María José Rey y, bueno, nos casábamos, tuvimos dos hijos, Juan Hilario, que ahora tiene 12, y Teresita, que tiene 10. Juanito y Teresita. Juanito y Teresita. Ajá. Exactamente. Y... Y cómo los ves a ellos, tienen algunas preferencias puntuales, este... Se manifiestan de modo particular. Bueno, María José es nutricionista. Sí. Ejerce, ejerció acá en Navarro, y esa es la profesión de base. Después somos colegas, hicimos un entrenamiento de coach, que es una otra profesión. Eso en cuanto a nosotros, después los chicos, Juanito, les gusta mucho el deporte, los amigos, socializar bastante, eso es parecido al padre, digamos. Ajá. Y Teresita le gusta más lo que sea dibujar, hacer, le gusta más el arte, digamos. El arte. Y también le gusta el deporte, pero en sus tiempos libres las ves haciendo, dibujando, y haciendo manualidades. ¿Te divierte o les divierte observar esos movimientos de los más chicos? ¿Cómo, Alfredo? ¿Les divierte observar esos movimientos de los más chicos y acompañarlos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Digamos, es el disfrute de la vida, ¿no? Claro, es lo que realmente se disfruta. Sí, sí. Y bueno, uno vuelve a tocar el tema de la cuarentena, pero este año, si uno tuviese que sacar alguna cosita positiva dentro de tanta negativa, es la conexión y el espacio que se abrió para estar con los chicos, ¿no? Sí, sí. Y salieron conversaciones que quizás no estaban antes cuando todo va a mil por la vida y bueno. Hubo que bajar necesariamente del ritmo y la velocidad. El ritmo, la velocidad y, digamos, de repente te encontrás con una quietud y con un silencio que habitualmente no está y eso te hace conectar con vos mismo y con tus seres queridos, ¿no? Vos has sido un deportista importante dentro de la historia del deporte navarrense y ahora ocupás un lugar también importante en una institución local, ¿no? Sí, digamos, a mí me gusta el fútbol. Sí. Y siempre jugué al fútbol desde que vine del campo. Ya en el campo jugaba con mis hermanos y los amigos. Después, allá en el campo había una cancha. Después hay una costa brava que está cerca, en González Ríos también. Se sabían hacer encuentros los fines de semana, que había... Bueno, había juegos de taba, carreras de sortija. Ahí había siempre un potrero. Así que de chiquito siempre jugando ahí en el potrero. Cuando llegamos a Navarro, mi barrio es ahí por el cuartel de bomberos. Lo primero que hice es cruzar la Plaza de Orrego, ir al Club de Orrego. Me hice socio. Así que fue lo primero que hice. Después empecé a jugar en el fin. Justo en esa época empezaba a funcionar el fin. Así que el primer día de fin estuvimos ahí en el polideportivo también. Arrancaste con el fin, mirá vos. Sí, cuando arrancó el fin estabas vos ya ahí. Sí, porque no había fútbol infantil en Navarro. No había escuela de fútbol. Y bueno, yo iba a la escuela 1, estudiaba en la escuela 1. Y bueno, me recuerdo eso, que teníamos, me acuerdo, como si fuese hoy, a la salida del colegio, Jorge Clavellino, que estaba ahí en la breda. A la pesca, Jorge. A la pesca, Jorge. A la práctica y demás. ¿Cómo? A la pesca de valores. Sí, sí, sí. Bueno, de paso le mandamos un abrazo enorme a Jorge, que está atravesando por un momento de dificultad a propósito de la pandemia. Hilario, ustedes finalmente hicieron un equipo de fútbol que fue medio referente, medio un equipo, un plantel bastante formado, bastante regular, que durante mucho tiempo vistió distintas camisetas, pero que andaban siempre juntos, ¿no? Sí, digamos, no sé a qué, yo, digamos, van tantos años jugando que yo jugué con un grupo hasta los, no sé, veintipico de años, veinticinco años. Ajá, ¿cuál era ese grupo? Contanos, contanos. No, y yo, digamos, un tema de amistad también con los Tomás y los Pingos, con Guille, con Daniel, con Jorgito Di, con Dauel y un grupo más de chicos que jugábamos en el Babi, jugábamos en Cancha Grande. Y bueno, eso, después los chicos fueron dejando de jugar, a mí me gusta mucho el fútbol, entonces seguí en las categorías mayores, digamos. Y después, te decía, a los veinticinco años empecé a jugar con otro grupo, el grupo de José Landa, que bueno, yo tenía veinticinco y todos los chicos tenían quince años. O sea que eras el experimentado del grupo. Claro, exactamente, exactamente. Y hasta el día de hoy, digamos, ya hace dos años que no jugué en el libre acá, porque jugué en la segunda de fin, y porque la segunda de fin es a partir de treinta y cinco años, y es como que jugué diez años en la segunda, y ahora, recién este año, que no pudimos empezar el campeonato, llegar, toda esa camada de chicos llegó a la segunda de fin. Así que bueno, estuvimos jugando algunos partidos, pero no empezó la liga oficialmente, digamos. ¿Vos no integrabas ese equipo que fue papelera, Peña San Lorencista, todo eso? Me parecía que eras de ese grupo. Sí, yo cuando, sí, tenés razón, cuando arranqué, arranqué con un grupo de grandes, yo era muy chico, y jugaba en Peña San Lorencista, que nos dirigía el Toto Gómez. Sí, sí, también, un recuerdo espectacular, con jugadores que, con gente muy buena, y nada, que es el día de hoy que me lo encuentro. Pero vos sos más chico que ese grupo, pero vos sos más chico que ese grupo. Sí, 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 soy más chico. Y ahora estás haciendo un trabajo muy destacado como dirigente, en el fin, digo muy destacado porque más allá de lo deportivo, también vas por otro lado, ¿no? Sí, en realidad la comisión de fin es, la verdad que es un grupo de gente muy trabajadora, de buenos ideales, y estamos todos muy contentos. La verdad que, quizás a veces el trabajo es mucho, hay bastante desgaste dentro de los miembros de la comisión, porque, bueno, la realidad es que no somos muchos. Sí, lo que ocurre en todos lados, sí. Sí, claro. Sí, claro. Y, sí, bueno, no sé si te referías a el fin social, que hace dos años que está, desde el 2018, el fin social surgió por algunas necesidades, y lo que se creó ahí es un espacio escolar, digamos, donde los chicos tienen un espacio que no lo llamamos de apoyo, porque no es que un chico tenga alguna dificultad o sea menos capaz que otro, sino es el espacio que quizás no tienen en otro lugar, o si lo tienen, pero está disponible también ahí. Y, bueno, la verdad que es un proyecto muy lindo, y vinculado con eso también con Juanfri Caracoche, que es el coordinador de inferiores de todo el fútbol infantil, se desarrolló un programa integral de formación de los chicos, no solamente futbolístico, donde se tiene en cuenta, son cuatro pilares, uno es la transmisión y adopción de valores en los chicos, otro es la educación emocional, obviamente que también la formación futbolística, ¿no?, porque la esencia de fin, la esencia de fin es eso, así que estamos en ese camino. Que es interesante porque apunta a la integralidad, digamos. Es que, claro, sí, es que es así, el estatuto de fin marca un poco eso, que hay que fomentar el deporte en los chicos, la inclusión, no importa las condiciones que tengan, y si está en el estatuto, nosotros, digamos, tenemos que ir en línea con el estatuto. Entonces, desarrollamos con Juanfri, con toda la comisión, este programa que lo íbamos a aterrizar ahora en 2019, porque tiene mucho de presencialidad, ¿no?, del laburo de los profes y eso. Con los profes también trabajamos mucho este año, a pesar de las dificultades, vía Zoom, así que también se estuvo trabajando con eso, ¿no? Bien, esperemos que el año que viene puedan ir un poco más allá, ¿no?, con este proyecto tan interesante, y muy modestamente en lo que nosotros podamos sumarnos, va a ser un placer. Bueno, bueno, muchas gracias, Alfredo, y sí, esperemos que este año podamos volver a la normalidad de a poco. Hilario, hablaste del coach, coach se dice, coaching coach, ¿cómo es? Sí, coaching es la profesión, es una profesión, básicamente lo que se hace es una facilitación a personas u organizaciones que quieren lograr un objetivo y que por algún motivo no lo están logrando, por alguna dificultad. Como facilitadores. Exactamente, tiene una herramienta potente como es la pregunta, entonces a través de eso lo que se busca es que la persona o la organización encuentren sus propias respuestas, sin una recomendación, digamos, que venga de afuera, sino que les salga de adentro, básicamente que cambien la manera que están mirando las cosas y que se está impidiendo llegar al objetivo. Hay un coach chileno, Juan Vera, que habla justamente de facilitadores de lo posible, no sé si lo conocés, pero habla de la intervención de los ciudadanos en la política y entonces propone el camino de facilitar lo posible, es muy interesante. Sí, seguro. Y vos hablas de profesión, ¿significa que están ejerciendo vos y María José, o María José y vos esta actividad? Sí, en realidad, sí, estamos, digamos, María José está ejerciendo y yo lo estoy aplicando a mi profesión. Bueno, digamos, yo, mi profesión de base soy agrónomo y ya hace muchos años que asesoro un grupo de empresas tamberas, entonces todo lo que es la parte humana, que hoy es tan importante en los procesos productivos y en la eficiencia, trabajo dentro del grupo, digamos, en el grupo hay 13 tambos, con lo cual hay 13 equipos de trabajo distintos. Entonces, todo lo, digamos, una profesión que te sirve para poder también trabajar y lograr lo que vos estás tratando de transmitir en el campo. Y la verdad que en el campo, en un equipo de fútbol, en cualquier persona, en cualquier lugar donde haya personas que trabajen en grupo, ¿no? Pues sabés que, vos sabés que, desde mi muy modesto punto de vista, el coach, como una herramienta, como hay otras, son la clave para lo que viene, es como que el mundo nos está divirtiendo algo y solo esas herramientas, repito, es mi muy modesta opinión, solo esas herramientas nos salvarán, porque hay que prepararse a un nuevo paradigma, nuevas cosas y solo podemos hacerlo desde una cabeza más abierta, más flexible, desde la destrucción de las estructuras y la construcción de nuevas y sé que el coach va en ese sentido. Sí, 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 es así. Digamos, es totalmente así, yo también estoy convencido de eso. Un componente importante de todo eso es la comunicación, está la comunicación tradicional, la antigua, digamos, en el coach, le llaman la antigua, que era alguien dirige un mensaje, el otro lo recibe y tiene que obedecer, y ahora se habla de comunicación productiva, donde se hace foco en la escucha, en el intercambio, hay que eliminar las conversaciones informales, que para mí es el gran problema de la sociedad. ¿Cómo se puede definir, para quien no sabe, una comunicación informal? Una comunicación informal es, yo te digo a vos ahora del otro, pero no te lo digo al otro, pasa mucho en los equipos de trabajo, y eso genera conflicto, que me dijo, que no me dijo. Sí, lo que se llamaba teléfono descompuesto, digamos. Teléfono descompuesto, me sale otra palabra, pero no te lo voy a decir ahora. Sí, sí, pero me parece... ¿Perdón? Pero sí, teléfono descompuesto, poné. Pongámosle así. Pero de todos modos, a mí me parece que el tiempo va a demostrar que esto de antigua, este término antigua que vos utilizaste, va a quedar muy bien aplicado a través de los tiempos. Yo creo que sí. No tengo una menuda. Yo creo que sí. Mirá, si a eso, si mejorando la comunicación uno pudiese trabajar en la gestión también emocional, que es otro, para mí otra cosa bien de futuro, y que es la clave, porque, digamos, te puede cambiar la vida directamente. Ni hablar con los chiquitos. Si los chiquitos pudiesen empezar a manejar algunos temas que no son tan complicados, van a poder resolver mucho mejor los inconvenientes, y tomarse las cosas de otra manera, y en definitiva ser más felices. Pero bueno, también, digamos, aparte de mejorar la comunicación, se puede trabajar en educación emocional, sobre todo con los chicos. Yo tengo la impresión que esto se viene necesariamente. Por eso el mensaje es optimista, o al menos desde mí es optimista, porque esto se viene, viene, y cuantos más sean o seamos los que vamos metiéndonos en esa onda, en esa energía, en este camino, que, como digo, puede tener otras herramientas, además del coach, pero que van todas en el mismo sentido, bueno, ahí es donde está el futuro, desde mi muy modesto punto de vista. Yo creo que sí, Alfredo, te sumo algo. Sí, cómo no. El tema de las emociones, viste que al principio de la nota yo te decía que yo transmito mucho lo que tenga fundamentos científicos, y lo que es la neurociencia, que es lo que está estudiando, lo que se ocupa, la ciencia que se ocupa, en los últimos 15 años evolucionó muchísimo, se mide los cerebros, no hace falta que un cerebro esté muerto para estudiarlo. Sí, sí. Entonces, está comprobado eso. Es más, en el deporte de alta competencia ya están trabajando con la gestión emocional para poder trabajar las presiones, la ansiedad, que los deportistas puedan tomar mejores decisiones en definitiva. No es algo medio filosófico, no, bueno, es científico. Sí, 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 y la plasticidad o la flexibilidad que podamos tener nosotros mismos me parece que es clave para encontrar este camino. Y me parece interesante también, si vos me permitís, señalar que no es una cuestión filosófica o romántica o solo enunciativa, sino que esto tiene un fuerte contacto con la realidad de cada uno de nosotros. Sí, sí, tal cual. Hilario, tenemos unos mensajitos, si nos permitís, los vamos a compartir con vos. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buen día, Hilario, soy Claudia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ah, le voy leyendo. Sí. Dice, saludos, excelente jugador y persona, lo conozco de chiquito. Feliz año para todos ustedes y para Hilario, un gran abrazo, dice el señor Beto Fernández. Uh, Beto, sí. Bueno, ahí tenés un personaje de los Nogales, de mi infancia. Claro. Después tenemos... Lo conozco de chiquito, dijo, por algo es, ¿no? Sí. Después tenemos... Acá otro que dice... Buen día, saludos para Hilario, un crack como jugador y más como persona, dice el señor Fernando Murray. Fer, un abrazo, Fer. Y un audio ahí. Bueno, hay un audio que vamos a escuchar ahora que... Ya viene, ¿eh? Ahí va... Darí, por favor. Un saludito para Hilario, un cariño para Hilario. Yo no lo vi de grande, no lo vi nunca más. Pero lo recuerdo de chiquito, alumno mío de sexto y séptimo grado, escuela número uno, primero de la fila. Primero de la fila. Siempre fue el primero de la fila. Era chiquito, menudito, muy rubio, hermoso. Y de grande no lo vi nunca. Pero igual, su imagen quedó en mi corazón. Le mando un cariño muy grande y, bueno, y todo lo mejor para él y su familia. Ahí estaba Raquel Ibarra. ¡Oh, Raquel Ibarra! Mirá vos, qué lindo mensaje. Un beso para Raquel. Bueno, Hilario, ¿qué te hubiera gustado decir que no te pregunté? Ay, no sé. Recorrimos más o menos los caminos que vos habías pensado. Sí, por ahí, qué sé yo, no sé, que fue para un lado de, y más con los mensajitos por el tema del fútbol, pero, nada, me gusta mucho la naturaleza, ¿no? Por eso... Por eso tu profesión. Profesión de base, como vos le llamas. Claro, es mi profesión de base, me gustan mucho las vacas, el suelo, todos los procesos, la química. Cuando estudias todo eso, decís que qué milagro que es la vida, ¿no? Qué linda definición esa también. Ningún día es igual al anterior, la buena la pendiente. Siempre va cambiando todo y eso es apasionante. Porque todo cambia permanentemente. Ese es otro fenómeno que hay que comprender, ¿no? Sí, tal cual. Y ahora me gustaría que me hicieras una pregunta vos a mí. Ay. Te pongo en un brete ahí, decís vos. No, te voy a hacer la primera pregunta que me hiciste. ¿Cómo viviste este año? ¿Qué esperás para el año que viene? Yo lo he vivido con mucha intensidad desde distintos lugares. Como todos he vivido procesos, un proceso interior muy fuerte. Y desde ese punto de vista, desde ese lugar, creo que lo he aprovechado. Veo el futuro en términos generales de la humanidad con optimismo a partir de un cambio de paradigma. Pero me preocupa mucho la realidad argentina. Creo que vamos a afrontar momentos de muchísimas dificultades. Porque, bueno, históricamente, justamente los argentinos venimos con problemas. Y ahora, este año, tenderán a grabarlos desde mi punto de vista. No digo que sea así. Además, todas las opiniones son válidas. Así que veo con optimismo por un lado y con alguna preocupación por el otro. Ok. Bueno. ¿Has estado cómodo? Sí, muy cómodo. Bueno. Muy cómodo. A pesar de estar vía telefónica, es mejor conversar presencialmente, ¿no? Porque está la parte corporal que no... Claro, la gestualidad, el mensaje corporal. Exactamente. Pero bien, no, muy cómodo. La verdad que te agradezco a vos por haberme invitado. Muy amable Enzo cuando hizo el contacto. Ahora Claudia también cuando me llamó, así que... Bueno. Nos gustaría que... Está muy cómodo. Gracias. Nos gustaría que nos propusieras a alguien para ocupar este lugar. ¿Para hacerle la nota? Sí, por favor. Y dentro de los grupos donde me desempeño. Podría ser algún miembro de la Comisión de Fin. ¿Cómo no? Algún miembro de Fin Social, alguna de las chicas. Bueno, danos un nombre, por favor. No, bueno, si te doy un nombre, te doy el de Juanfri Caracoche. El de Juanfri Caracoche. El coordinador de inferiores. Y como nada, no hay nada más importante que los chicos, que los chiquitos, para el futuro de la sociedad. Esa sería la persona. Bueno. Bueno, Hilario, te agradecemos mucho este tiempo. Te dejamos un fuerte abrazo, que disfrutes de tu familia, de tus afectos, que el próximo año te traiga todos los regalitos que esperan, desde el punto de vista que sea. Y te mandamos un abrazo grande. Bueno, Alfredo, te mando un abrazo y felicidades para todos. Feliz año nuevo para todos. Muchas gracias igualmente para vos y tu familia. Bueno, adiós. Adiós, adiós. Chao, chao. Hilario Salas, con él hemos hablado en la mañana de la radio. Dice, claro, ya estuvo, ya estuvo. Bueno, hagamos un análisis mañana, que tenemos muchos pendientes y arranquemos el año con una lista depurada, ¿sí? Bueno. Me parece bien, las 9 y 4. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien, comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. Desde sus estudios de calle 30, número 436, del pueblo de San Lorenzo de Navarro, Transmisión.